Trombosis venosa, importancia de la anticoagulación y COVID-19. A raíz de la situación de pandemia causada por COVID-19, Bayer Boliviana Limitada junto a especialistas de renombre nacional consideraron necesario orientar a la población sobre el tromboembolismo venoso y la importancia de la anticoagulación. La trombosis venosa, televisión, es la formación de coágulos sanguíneos patológicos dentro del sistema venoso que puede causar trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, el sistema venoso se encarga de transportar la sangre no oxigenada. Esta enfermedad puede durar más de seis meses, dependiendo el tiempo, el tratamiento y la efectividad del mismo. El proceso de trombosis tiene distintas presentaciones, conociéndose oclusiones arteriales en miembros que obligan a amputaciones y de arterias cerebrales con distintos fenómenos de afección encefálica, entre otros territorios. De acuerdo con el doctor Cristian Áñez, especialista en cirugía cardiovascular y torácica y máster en enfermedad tromboembólica y tratamiento de la embolia pulmonar en la ciudad de Santa Cruz, son múltiples las causas que pueden provocar trombosis venosa. Las más conocidas e importantes son, estados de hipercoagulabilidad, aumento de la formación de coágulos o trombos, alteraciones en la conducción y velocidad de la sangre dentro de venas enfermas, tromboflevitis a repetición, e infecciones virales o bacterianas, inmunotrombosis. Dolor, dificultad para caminar y edemas, que no mejoran con reposo ni con el uso de analgésicos son algunos de los síntomas de una trombosis venosa profunda. Frecuentemente se originan en las venas de las pantorrillas o el muslo dependiendo de la región, la altura o la gravedad del caso. Para el doctor Marcos Malaga, presidente de la Sociedad de Cirugía Cardíaca, Torácica y Vascular, médico del Hospital Petrolero Obrajes y la Clínica de Varices en Doven de la Ciudad de La Paz, lo que experimenta el paciente en primera instancia es una trombosis venosa que puede desencadenar un fenómeno tromboembólico pulmonar. En este sentido, la anticoagulación, es el tratamiento que se prescribe a pacientes que sufren de este mal, como Rivaroxaban de Bayer, que es un anticoagulante oral directo inhibidor del factor X activado, que bloquea los mecanismos sanguíneos que producen coágulos en el cuerpo. Una persona por ejemplo que podría tener tendencia a hacer una trombosis venosa profunda y tromboemólica, tromboembolismo pulmonar, podría tener factores congénitos o genéticos que la predisponen a la enfermedad, y peor si tiene factores externos como viajes prolongados a través de vía aérea, a esa persona se le puede hacer una profilaxis, medida que se toma para proteger la enfermedad, sobre todo con heparina de bajo peso molecular. Es de suma importancia en la profilaxis y el tratamiento de los fenómenos tromboembólico, el uso de anticoagulación bajo normas y protocolos generales, siendo de nuestra recomendación por la experiencia ganada en esta pandemia, el uso prolongado no menor a tres meses, de anticoagulantes orales como el Rivaroxaban, en caso de trombosis y riesgo alto de ésta en la población afectada. Comentó el galeno paceño. En el caso del COVID-19, los pacientes que padecen de trombosis venosa no tienen ningún riesgo aumentado de contraerlo. Todas las personas están expuestas y pueden contraer COVID-19. El riesgo se ve aumentado si el paciente tiene enfermedades de base que son las causantes del aumento del riesgo de sufrir un evento tromboembólico nuevo recurrente. La evaluación médica y sospecha clínica son importantes para el diagnóstico a tiempo de la trombosis venosa profunda, TVP, y embolia pulmonar, EP, comentó el doctor Áñez. Los pacientes que tienen enfermedades de base, deben tener mayor cuidado de contraer el COVID-19 porque hay mayor probabilidad de tener complicaciones en la enfermedad. Un importante porcentaje de la población enferma con COVID-19, 30% según informes, producen fenómenos reactivos importantes dos de ellos son, el proceso inflamatorio sistemático, cascada de citoquinas, predominante endotelial endotelitis y el efecto de hipercoagulabilidad generalizada de apetencia en territorios venosos y cuando se trombosan los capilares perialveolares bloquea la membrana alveolocapilar determinando gran insuficiencia respiratoria que obliga a internaciones en la unidad de terapia intensiva, UTI, dijo el doctor Málaga. El COVID-19 es una enfermedad con varias afecciones en todo el cuerpo, al contraer esta enfermedad es necesario contar con asesoramiento médico correspondiente y ante cualquier manifestación de síntomas recurrir al especialista. Prevenir el contagio del COVID-19 depende de cada persona, para ello es importante utilizar barbijo, alcohol líquido o en gel, mantener el distanciamiento social y si se contrae la enfermedad, obtener asistencia médica inmediata para prevenir complicaciones.